Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos los últimos meses de la relación entre la cantante colombiana Shakira y el ex futbolista español Gerald Piqué han sido tormentosos luego de que en junio del año pasado se anunciara oficialmente su separación luego de 12 años de estar juntos las pullas de lado y lado comenzaron a aparecer Shakira lo ha hecho a través de la música con dos trabajos que reflejan su estado de ánimo y atacan a Piqué y a su nueva pareja Clara Chiamarty primero salió monotonía y luego sección número 53 cuyas letras no dejan bien parado al catalán. Las reacciones de Piqué a la primera canción no fueron muy notorias pero a la segunda que Shakira hizo junto al argentino Bizarrap sí que les respondió tras la frase cambiaste un Rolex por un Casio Piqué salió con relojes de esa marca en uno de los vídeos de la Kingsliga y luego apareció manejando un Renault Twingo tras escuchar la frase cambiaste un Ferrari por un Twingo esta última canción ha tenido un éxito rotundo en todas las plataformas digitales y en muchas personas que se ven identificadas con su letra pero no a todos les ha gustado su música y precisamente esta última canción el cantante español Miguel Ríos en una entrevista con Europa Press el cantante ha hablado de todos los temas de actualidad que nos afectan y también de la canción que ha dado tanto de que hablar de Shakira con Bizarrap tiene una mierda es horrible Miguel considera que el tema es una mierda el cantante ha señalado que tiene esa opinión porque utiliza la revancha y se ha mostrado sorprendido por el hecho de que al público le haya gustado tanto me parece la parte más miserable de la comunicación cultural que sirva de revancha de alguna cosa particular pero que además a la gente le interese tanto por tanto si Shakira y Piqué se llevan bien a mí que me importa si Shakira y Piqué se llevan bien o mal a mí me parece la canción una mierda es horrible comentó que no se ve componiendo un tema con el productor musical Bizarrap que lanzó el éxito a Quevedo o la última canción de Shakira creo que Bizarrap es un chico que hace música electrónica y yo no estoy en edad para hacer ese tipo de música que piensan mis amigos y seguidores déjame saber tus comentarios